¡Gracias! Vamos a empezar pues esta celebración del Domingo de Rabos y como sabéis es el momento en que iniciamos estos días de celebración de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Este momento es un momento siempre de alegría, es un momento de aclamación a Jesús que viene buscando la salvación de todos. Por tanto, empecemos sintiendo aquello que vamos a celebrar pensando que esto es lo que nos lleva a vivir después la pasión, el momento más importante de nuestra Semana Santa. Queridos hermanos, vamos a acompañar a Cristo aclamándolo con cantos y concédenos entrar en la Jerusalén del Cielo por medio de Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 sobre las tribus, las tribus del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus sombrales de luz salen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!